Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Acá les he hablado de nuevo Romy Gelen Tarotista en un nuevo video más acerca de la agua solidarizada. No sé si han escuchado hablar de eso. El agua solidarizada es el agua que ustedes pueden tener del grifo o agua mineral, lo colocan en un recipiente, puede ser una botella de vidrio o un jarro o jarra, o incluso un vaso pero de vidrio. Ustedes colocan el agua debajo del sol para que el sol le entregue la energía necesaria para energizarla. ¿Ya? Esa agua la pueden ustedes guardar en la nevera o en el refrigerador unos 3 días máximo, no la pueden hervir, no le pueden echar algún endulzante o algo, no, solamente se la toman así con el calorcito del agua, con el agua normal, sin echarle absolutamente nada. ¿Ya? Y obviamente la tienen que dejar puesta al sol por lo menos mínimo una hora. Puede ser también toda la mañana, si el día está nublado también lo pueden poner, pero todo el día, todo el día. ¿Esta agua qué les va a ayudar? ¿Cuáles son los beneficios de esta agua si ustedes lo hacen? Por ejemplo, tienen un efecto muy bueno en el sistema inmunológico del cuerpo. Les va a subir las defensas y van a poder ayudarse con alguna enfermedad que tuvieran. Les ayuda el sistema circulatorio también. Les ayuda, por ejemplo, si tienen la presión baja, a subirla también. Tienen que tener mucha precaución igual al momento de ponerla al sol. Colocarle quizás una tapa o algo, pero no de metal. ¿Ya? Recuerden, no usar botellas de plástico. Se pueden derretir. Solamente de vidrio. Y lo otro, que la pueden tapar con papel celofán, para que llegue mejor el agua también, el calorcito al agua. ¿Ya? Como les digo, tiene muchos beneficios al sistema inmunológico, dolores musculares, dolor de cuerpo, dolor, por ejemplo, problemas en el estómago también. Ya es muy buena para que les dé la energía y la vitalidad. Esta agua la pueden usar también para regar plantas. Les ayuda también a equilibrar las energías de las plantas. Les ayuda a los animales. Si los animales están enfermos o energizarlos, también les pueden dar agua solar. ¿Ya? Entonces, como les digo, este es un tip que yo les doy para que lo pongan en práctica y ayuda mucho también a tener esa energía y esa vitalidad que el sol lo da, lo entrega. Si ustedes, por ejemplo, no pueden salir porque no pueden tomar sol, pero de la terraza o de la ventana les llega, coloquen el jarro o botella ahí en ese rincón unas horas y ya estamos listos y preparados para tomar el agua. ¿Ya? Como les digo, no lo pueden hervir porque si no se pierde esa preparación. ¿Ya? Pero, como les digo, sí pueden tomarlo del agua del grifo, pero lo ideal, agua mineral, sin gas. ¿Ya? Eso sería, chicos, el video del día de hoy. Si te gustó, regálame un me gusta, regálame un like y te suscribes, por favor, a mi canal para que no te pierdas ningún video cuando suba los videos. Generalmente subo en dos o tres días a la semana. ¿Ya? Ojo, un abrazo enorme y que estén bien. ¡Chao!